Llega la primavera y con ella el buen tiempo que hace que disfrutemos más de las calles de nuestra ciudad. Por esa razón, el área de promoción pone en marcha el programa Vive el Centro y tu Barrio. Desde mañana 6 de abril y hasta el 8 de junio, el Paseo de Almería se cerrará el tráfico a partir de las 5 de la tarde para acoger distintas actividades como talleres, magia, conciertos, exposiciones, animación variada o iniciativas como el Shopping Day. Con multitud de actividades en las que por supuesto no habrá excusas para salir a pasear, ir de compras, ir de bares, es decir, intentamos fomentar la actividad en el centro y en los barrios uniendo lo que es la gastronomía, las características de nuestra ciudad, de nuestro barrio y luego por supuesto con actividades infantiles para pasar una tarde perfecta. El programa ya lo pusimos en marcha el último trimestre de 2018 y funcionó muy bien, por eso ahora mismo que ya empieza otra vez el buen tiempo lo volvemos a desarrollar. Al fin y al cabo el comercio queda vida a la ciudad, un comercio en el que todos los agentes que compren el repercute en la ciudad y en beneficio de la ciudad de Almería. Nosotros desde aquí invitamos a toda la provincia que venga a disfrutar de estas actividades, a realizar y a conocer los comercios del centro de Almería y de los barrios y le incitamos sobre todo a que vengan todos los sábados por la tarde y al día 11 de mayo, que es el gran día de compra, el Beach Shopping Day, en el que habrá sorteos con todos los comercios asociados. Además este programa también se llevará a cabo en los barrios de La Cañada, El Alquián y Nova Andarucía.